Amigos, estamos muy contentos, amigos de Voces de la Cultura Mexicana, estoy con un super cuate, mi amigo Luisito Comunica. Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana, porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura y todo esto. No, está increíble, padrísimo, respetes, reportajes, entrevistas, felicidades, pues ahí está, hermano, te agradezco mucho. No, iguanas, hermano, iguanas. Nos venimos, bye. Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo están? Miren, pues estamos en una aventura muy locochona, pues estamos prácticamente encerados en casa. Este camastro lo quiero pintar para que luzca más bonito. Aquí en mi casa, o me lo llevo de viaje, ¿por qué no? Y miren, la intención es que este camastro tiene su pieza aquí abajo y esta, va a ir así. La intención es que vaya así. Y miren qué tal. Entonces, como va a ir pintado de blanco, principalmente, pues se va a ver en mi padre, ¿no? Y miren qué tal está. Entonces, vamos a poner así. Y esto, chicos, para cuando yo esté, miren, bien acá, bien nice. Acá disfrutando la playa o aquí en la casa. ¡Suscríbete al canal! Porque voy a pintar mi banca que compré allá en Teotihuacán. Es una banca bonita, miren. Es una banca que me gusta mucho. De hecho, ya la llevo un poquito avanzada. Pues amigos, miren cómo ya está quedando mi banquita. Ya le di la primera pasada en blanco, ya se secó. Y miren qué bonita me quedó mi banquita. Esta también es muy práctica para cuando te vayas al parque, te vayas a un dato de paseo. Y miren, ¿qué tal les parece? Cómo está de padre. Está bien práctica, está bien bonita. Y miren, ¿qué tal les parece? Entonces, ahorita la vamos a craquelear con la esponja de color amarillo. Así para que vean así, bien bonita que va a quedar. Y les voy a presumir a ver cómo me queda. Pero miren, está muy práctica. Está muy bonita. La jalamos de acá. Y miren, de aquí la jalamos. Y ya está mi banquita bien práctica, ¿no? ¿Qué les parece? Nos vamos a algún parque y miren. Vas y ahí está la banquita para que te sientes bien a gusto. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ver cómo nos queda. Otro de mis gustos en la vida es también pintar. Así como también me gusta mucho la cocina, pintar, me gusta mucho escribir, me late mucho también. Pero fíjense, estas banquitas, ¿cómo les estoy agarrando mucho cariño? Porque seguramente estas banquitas les van a gustar a cada uno de ustedes que nos están viendo en Voces de la Cultura Mexicana. Me gusta mucho estar pintando porque me quito el estrés. Me gusta imaginarme, pues, dónde voy a colocar esta banquita. Seguramente va a ser una banquita viajera que me va a acompañar en mis videos. Y seguramente las vamos a encontrar en alguna parte de algún pueblo mágico, algún lugar donde esté esta banquita que estamos pintando con mucho cariño. Oigan, estas banquitas fueron tres banquitas. Las compré en un pueblo que se llama Colman, allá en el Estado de México, rumbo a Teotihuacán. Y fíjense que fue algo muy curioso porque quien las vendía, estas tres banquitas, era una señora del Estado de Michoacán. Me parece que se llamaba Carla. Le mando un saludo a Carlita. Y me conmovió tanto que me acuerdo que cargaba una niña en sus brazos y tenía a otros dos niños prácticamente en la banquita. Eso me partió el corazón y prácticamente para ayudar a nuestros artesanos. Yo la neta tuve que comprar en estas banquitas por gusto y por ayudarle a esta chica. Y miren, ahora que las estoy pintando, me estoy acordando de ella. Les voy a dar mucho cariño a estas banquitas ya una vez terminado. Y miren, les quiero comentar que hay que darle vueltecita. Así, hay que darle vuelta para que también de abajo esta banquita pues se pinte bien. Y miren, que padre se está pintando porque ya tiene pues una pintura abajo. Ya le, ayer que estaba haciendo más sol, más que hoy, la pinté. Y ahorita pues estamos echándole la segunda pasadita y miren, como está muy muy seca, pues ya agarra, ya agarra muy bien. Y también, fíjense, que también compré otra brochita de media pulgada, más chiquita, miren. Y esta me va a servir para pintarle los detalles, los detallitos, con esta brochita, miren, ¿ha vieron? Y está quedando muy cool, ¿no? Como ven, muy padre, ¿no? Y está quedando muy bien. Ahora vamos a trapelear, vamos a ponerle la esponja, miren, ya le eché poquita pintura. Y miren, ya avancé, ya le avancé algo, miren cómo quedó. Con el amarillo que les digo, lo blanco va abajo, lo amarillito. Y miren, con suavidad, vamos haciéndola así. Con suavidad, de tal manera que el esponjado se vea bien bonito, miren. Con suavidad, de tal manera que el esponjado se vea bien bonito, miren, ya lo abrimos. chicos pues ya está terminado mi trabajo mire me llevo prácticamente dos días en pintar mi banquita color pues lila con blanco miren mi camastro como quedó de padre quedó muy bonito me gustó me divertí y miren la banquita color amarilla con blanco crackleada miren qué padre quedó cuáles gustó de las tres de las dos banquitas y el camastro espero sus comentarios escríbanme por favor suscríbanse denle like y recomienden nuestro canal voces de la cultura mexicana cuídense mucho bye bye y un saludo para todos cuídense mucho god con oh con el el